Esta es una pelota de 15. Está hecha de lana. Sus dimensiones no rebasan los 7 centímetros de diámetro. Mientras más ajustado está el hilo, el rebote es mejor. No importa si rebota en una pared lisa o rugosa, por lo tanto, el rebote no es dirigido. La pelota puede tomar cualquier dirección y cualquier velocidad. El juego del 15 nace aproximadamente en 1910 en las paredes y patios del Colegio Nacional Bolívar, hoy Unidad Educativa. La falta de espacios recreativos, el tamaño de sus paredes y las ganas de hacer deporte fueron el impulso de los estudiantes para desarrollar este deporte tradicional de la ciudad de Ambato. El doctor Edgar Castellanos, rector de la Unidad Educativa Bolívar, asegura que la tradición del juego del 15 lleva alrededor de 100 años. Se lo realiza entre 2, 3 o más jugadores para que sea más divertido. El juego del 15 en Bolívar es un juego tradicional de más de quizás 100 años. No se sabe exactamente la fecha con la que se da inicio a este juego tradicional. El juego del 15 consiste en golpear una pelota de lana con la mano con el objetivo de hacerla rebotar en una pared. Luego le toca al otro jugador de forma alternada. La superficie de la cancha y de la pared no se han especificado, por lo que se puede jugar en espacios grandes o pequeños. Se puede jugar en equipos desde 1 hasta 4 integrantes. Su práctica tiene reglas muy particulares. Reglas del 15. 1. La línea divisoria debe estar a una mediana distancia del suelo. 2. Si la pelota golpea abajo de la línea se considera mala bola. 3. Una mala bola es punto para el adversario. En el 15 se empieza a contar desde el 6. El primer punto se lo conoce como 6 a 5. El que pierde el punto, saca la próxima bola. 4. Luego de hacer 10 puntos, si el jugador o los equipos empatan a 11, 12, 13 o 14, el marcador regresa a 10. 5. La pelota solo debe botar en una ocasión. Si da dos o más botes, se considera mala bola. 6. Si el adversario toca la pelota con su cuerpo o interfiere en la trayectoria de esta con la pared, es quemado y punto. 7. Se puede golpear a la pelota en el aire sin que esta dé un bote y además se puede golpearla con el pie. 8. Se debe hacer 15 puntos para llevarse la victoria. Al llegar al centenario Bolívar, en su frontón de juegos se encontraba la selección de 15 del colegio y su entrenador Luis Vasco, quien comentó sobre el campeonato nacional de este deporte llevado a cabo en las canchas del colegio. Logramos conseguir el auspicio para conseguir el primer campeonato nacional de 15 y frontón, único en su tipo y por primera vez realizado en las canchas del Colegio Nacional Bolívar. El 15 tiene semejanzas con deportes como el squash o la pelota vasca. Iván Villalba, deportista de trayectoria nacional, explica las diferencias. La pelota y la cancha. La pelota de 15 es de lana, bien suave, liviana, todo lo contrario de la pelota vasca. Una pelota de 15 puede ser encontrada en los bares o en los kioscos circundantes a los colegios. Su precio varía entre los 25 centavos y un dólar. El precio siempre se ha caracterizado por estar al alcance de los estudiantes. El tamaño de la pelota hace que transportarla y guardarla sea fácil. La elaboración de las pelotas de 15 no es un trabajo muy complicado, pero sí demanda de mucha habilidad de parte de las manos que las realizan. Son hechas a mano, son hechas con guaype en el interior y también son cocidas, son cocidas para que no se les salgan. Daniel Manovanda, estudiante del Colegio Bolívar, juega 15 desde que ingresó a la institución, aunque conoció este deporte antes de ingresar al colegio. Al ser el 15 un deporte de tradición ambateña, es necesaria su conservación y permanente práctica entre las generaciones presentes y futuras.